Música ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, es lunes 22 de julio. Manuel Freire Garabal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Manuel es coordinador del laboratorio de estrés y neuroinmunología de la USC, catedrático de farmacología y organizador de un reciente congreso en el que habéis tratado de determinar hasta qué punto la crisis y el estrés que genera nos está poniendo enfermos. ¿La crisis nos está enfermando? La crisis está activando una serie de mecanismos que pueden inducir a la enfermedad. Nosotros somos científicos y como científicos sabemos que una serie de elementos que producen trastornos en la salud mental de los trabajadores y no digamos más allá, la gente desempleada puede causar trastornos bioquímicos que activen a la enfermedad o que hagan que la enfermedad una vez establecida sea mucho más grave. Y eso supone además no solamente un perjuicio para la persona sino también para la economía de las empresas y de las naciones. Estamos hablando de mucha gente afectada sobre el papel porque estamos hablando de que en toda Europa hay 26 millones de personas, por ejemplo, que no tienen empleo. Una situación, supongo Manuel, que genera estrés en no tener trabajo, ¿no? Lógicamente y no solamente no tener trabajo sino el miedo a perderlo. Dice un libro bastante conocido de que porque las cebras no tienen úlceras gástricas, porque están viendo permanentemente a sus depredadores. Nosotros no los estamos viendo y entonces tenemos miedo al depredador que no vemos y eso nos causa más daño. Nos causa más daño lo que tenemos que lo que realmente está sucediendo o lo que realmente estamos sufriendo. ¿Qué es el estrés? El estrés es un conjunto de estímulos que la vida nos procura. Lógicamente el estrés existe desde el momento en que nos conciben, crecemos en el útero de nuestra madre y nos vamos desarrollando. Sin estrés no habría abrida, no sería posible la vida. Lo que sucede es que cuando estos estímulos son excesivos o bien la capacidad de afrontarlos es pobre o el soporte social y familiar son excretos, en los casos entramos en una zona de alto riesgo y es cuando ese estrés, ese estímulo estresante, el mismo estrés que hace que un puente se rompa o una herramienta fracase como consecuencia de su uso indebido, pues a nosotros nos acaba produciendo también un daño psicológico y secundariamente un daño sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra salud. Bueno, hablábamos de ese desempleo que fue uno de los asuntos que abordasteis en este congreso, con presencia de gente tan importante como David Owen, que fue, como sabemos, ministro del gobierno británico, Leonard Levy también, un auténtico experto en este tipo de cosas. Hablamos de desempleo, hablasteis mucho de desempleo, de esos 26 millones de europeos que no tienen trabajo, muchos otros que tienen miedo a perderlo y el estrés que se puede generar en el entorno familiar. Lo hablábamos antes de empezar, esas miles de familias que aquí en España están en el paro todos los miembros de esa familia. ¿Esta es una situación de estrés prototípica la que se pueda estar viviendo en estas casas? Desde luego que sí, desde luego que sí. Realmente en este momento en Europa no solamente hay 26 millones de parados, sino 20 millones más en riesgo de exclusión social y hay otros 50 millones de personas que están en el entorno de estos 45. Por tanto, 100 millones de personas en Europa están en alto riesgo de estrés, estamos hablando de la quinta parte de la población y eso supone unos costes sociales y económicos también importantísimos. ¿Qué enfermedades provoca el estrés? Bueno, el estrés causa lógicamente enfermedad psicológica y psiquiátrica. En este momento en España está habiendo un repunte de cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Se observa que hay un incremento en el consumo de fármacos empleados para esas patologías, pero también se comprueba que hay un aumento en la sintomatología de otras enfermedades como son las cardiovasculares, las traumatológicas, las endocrinológicas y nuestra especialidad, la de mi grupo de investigación, trata de indagar las consecuencias que tiene sobre el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es nuestro vigilante frente a los agresores como las infecciones o aquellas células que en un momento determinado se transforman en células tumorales. Por tanto, cuando el sistema inmunitario está deprimido es más fácil que haya infecciones o que haya cánceres. Increíble. O sea, estamos hablando de que estar estresado provoca una bajada del sistema inmunitario, con lo cual es más fácil desarrollar un cáncer y que ese cáncer metastatice, por ejemplo. Lógicamente. Además, son datos que se han comprobado con metodología de laboratorio. Son datos basados en la evidencia científica. Se ha descubierto que bajo la exposición a un estímulo estresante, tanto personas como animales de laboratorio tienen disminución en células conocidas como agresoras naturales, aquellas que detectan con facilidad la sangre por la aparición de una célula tumoral. Pero además, también se ha descubierto que las células inmunitarias tienen receptores para neurotransmisores, para la adrenalina que aumenta en situaciones de estrés, para los glucocorticoides endógenos que producen nuestras adrenales y por otras muchas hormonas. Y además, las células tumorales, por ejemplo, las células de cáncer de próstata, tienen receptores para la adrenalina, tienen receptores para la serotonina. Y nosotros en el laboratorio, utilizando tanto modelos en animal de experimentación como en cultivos, somos capaces de incrementar la actividad agresora de las células cancerosas con agonistas de estos receptores y bloquearlas con antagonistas. Estáis haciendo incluso investigaciones, en concreto investigaciones con ratones, creo, relacionados precisamente con el cáncer de próstata, con conclusiones muy interesantes que se han publicado hace un tiempo. ¿Cómo fue exactamente el experimento? ¿Cogéis un ratón? ¿Qué hacíais con el ratón? Nosotros somos capaces, como cualquier otro laboratorio que se dedique a estas cosas, a cultivar células de cáncer humanas. Existe un grupo, un tipo de ratones, que se llaman ratones desnudos, atímicos, que aceptan perfectamente esas células tumorales y en ellas, ellos crecen como si fueran el propio paciente. Es algo que se utiliza incluso también en terapéutica humana, es decir, se pueden ensayar diferentes antitumorales sobre el cáncer de un paciente que han sido trasplantados estos ratones y comprobado cuál es el antitumoral más eficaz. Bueno, pues nosotros en animales de experimentación que llevan, que portan y en el que crece un cáncer de próstata humano, hemos comprobado que la utilización de antagonistas, es decir, de moléculas, que impiden el efecto excesivo de la serotonina o la adrenalina, esos tumores crecen menos y encima metastatizan muchísimo menos hacia pulmones, hacia hueso o hacia el cerebro. ¿Cómo se puede llegar a trasladar esta investigación a los seres humanos? Porque al final siempre nos preguntamos a los científicos por lo mismo. Nosotros no solamente nos preocupamos de saber que el estrés puede ser malo, o algún tipo de estrés puede ser malo, sino que lo que más nos preocupa es cómo podemos reducir el impacto del estrés en estos pacientes. Nosotros ya desde el año 92 se nos ocurrió ensayar fármacos ansiolíticos. Lógicamente no podemos tener una persona tratada con ansiolíticos antidepresivos toda su vida, pero en situaciones de alto riesgo de estrés sí que podríamos hacerlo. Y hemos comprobado, por ejemplo, que cuando a un animal se le somete a estrés quirúrgico, la aplicación de ansiolíticos como las benzodiazepinas, el barium o el nirazolam, revierte de forma muy significativa los efectos adversos del estrés sobre su sistema inmunitario. Pero es más, si en el momento de inducir una cirugía experimental, inyectamos células tumorales, por ejemplo, de cáncer de pulmón, la aparición de metástasis es mucho menos frecuente y si estas aparecieran serían de menos magnitud. O sea que en teoría estaría bien que las personas sometidas a estos procesos complementen su medicación, digamos, con ansiolíticos antidepresivos. Claro, de hecho hoy día, por ejemplo, en la cirugía se habla de un protocolo anestésico quirúrgico en el que no solamente se utilizan anestésicos generales, sino que cuando se detecta la aparición de ansiedad en los pacientes, lógicamente los trasladamos de su hogar a un ambiente totalmente extraño, tienen miedo a morirse, tienen miedo a las secuelas que tendrán su propia enfermedad. El estrés hospitalario de la simple presencia en los hospitales provocando. Pues se utilizan medidas psicológicas, la psicoterapia es fantástica, se utilizan también fármacos ansiolíticos, pero también cada vez más los hospitales se configuran, los arquitectos los configuran para que se parezca más a nuestros hogares. Y es debido a que sabemos que el impacto emocional que tiene el ambiente hospitalario y el ambiente anestésico quirúrgico sobre la salud de un paciente es algo importante. Por lo tanto, ya estamos en la clínica. Estábamos hablando de crisis y la relación del estrés con la crisis, que salta a la vista, que es evidente, que la gente sin trabajo tiene que estar mucho más estresada y las consecuencias de ese mal estrés que pueda tener sobre la salud de la población. ¿Se puede decir que de esta crisis económica, entre las muchas cosas malas que va a traer consigo, que puede estar trayendo ya, es una sociedad europea más enferma y que en un plazo determinado los niveles de cáncer puedan subir? Yo creo que hoy hay estadísticas sobre crisis que han pasado en otros países en que se ha habido un repunte de algunas enfermedades. En este momento lo que sí sabemos es que, cuando menos en España y en el conjunto de Europa también, ha habido un repunte de enfermedad psiquiátrica y, lógicamente, de atención especializada hacia estos pacientes. Es muy temprano para pensar que eso tenga una repercusión inmediata, no debíamos alarmar a la población, sobre cáncer, infecciones, etc. Yo creo que en este momento, y tal como ha sucedido en otros países, los efectos de la crisis siempre son deleterios, son prolongados en el tiempo. En España no ha habido, de momento, un incremento en el índice de suicidios, pero aventuran que las crisis a veces tienen los efectos a posteriori. Quizás es el momento de tomar medidas. Pensar que la crisis puede tener consecuencias sobre la salud, no solamente atender a las economías, sino también atender al problema sanitario que pueden generar para prevenir la aparición de estas consecuencias en un medio o largo plazo. Claro, porque hay ejemplos que ya existen, que están ya constatados, que creo que es el caso de Suecia. Por ejemplo, que vivió una crisis económica brutal en los años 90. ¿Qué pasó después de esa crisis? Pues que apareció un repunte de algunas enfermedades y también un repunte de suicidios. ¿Por qué? Porque durante la crisis la gente no había estado suficientes meses deprivada de su trabajo, en el paro, y sí que los tuvieron unos años posteriores. Por lo tanto, los efectos se aparecieron, se manifestaron, uno o dos años después. ¿Está en la agenda de los políticos, que son los que al final tienen que tomar las decisiones, los que han optado por la vía de la austeridad, de la famosa austeridad, ¿está presente en la toma de decisiones estas evidencias que está exponiendo encima de la mesa los científicos? Nosotros creemos que los políticos siempre actúan de buena fe. Nosotros simplemente aportamos información, información basada en la evidencia. Nuestro objetivo, el objetivo del encuentro que celebramos en Santiago, en este momento además, en el cual es preocupante las consecuencias de las medidas de austeridad sobre la población que está angustiada, reclamamos que Europa, en este caso, no solamente sea una Europa de la economía, de los mercados, sino que sea una Europa social que tenga en cuenta la situación social y sanitaria de sus pacientes. No solamente con la finalidad de favorecer el bienestar, sino además de reducir el impacto que tengan los problemas de salud sobre la economía de los propios países, que pueden ser incluso mayores las consecuencias de los beneficios que produzcan algunas medidas. ¿Y cómo vais a trasladar, supongo que hay unas conclusiones que se elaboraron en este Congreso, supongo que la idea es trasladar estas conclusiones, que de alguna manera estas conclusiones lleguen a las personas que tienen que tomar las decisiones? Sí, de hecho, en nuestro encuentro estaban representantes de la Unión Europea, estaban representantes al más alto nivel de la Concepción Mundial de la Salud en el área de salud mental europea, de Eurofund, que es una agencia europea dedicada al bienestar de la población, y también del World Research Center de Irlanda. Ellos se han encargado de llevar estas conclusiones a sus respectivas organizaciones y ya sabemos, por ejemplo, que en el Parlamento Sueco, de hecho, este encuentro fue organizado entre la Universidad de Estocolma y la Universidad de Santiago de Compostela, con el patrocinio del Ministerio Sueco, bueno, pues habrá una reunión en el Parlamento Sueco para ya presentar estas conclusiones y empezar a trabajar en ese sentido. También habrá una reunión de la Unión Europea de la Salud en el próximo septiembre, en el que se debatirá sobre este documento de trabajo, y cuando menos para el próximo año en Lituania, de hecho, estuvo presente una delegación de Vilus, pues habrá una reunión de alto nivel en el que seguirá trabajando para implementar las medidas que nosotros hemos diseñado. Hablas del Parlamento Sueco, la posibilidad de que se cuelen algunos de nuestros parlamentos, teniendo en cuenta que España estamos a la cabeza del paro continental, la posibilidad de que esto también se debata aquí en las cámaras legislativas, se lleve a las cámaras legislativas, existe. Desde luego, es que nosotros ya nos reunimos en Suecia, en el Parlamento Sueco, en el año 2009, como fruto de una acción conjunta entre la presidencia británica de la Unión Europea y la presidencia sueca. En aquel momento llevábamos poco tiempo de la supuesta crisis que después apareció. En aquel momento se hablaba ya de que Europa tenía que proteger a su capital humano, más y mejores trabajos, porque es la forma de conseguir que Europa avance. Nosotros no trabajamos solamente sobre remuneración, sobre salarios, sino que consideramos que Europa tiene que aportar, sobre todo, I más D, una población estresada en su trabajo. Pensemos que el estrés en el trabajo supone una pérdida del 3 a 4% del PIB de Europa, con un coste de unos 265 billones de euros todos los años. Eso significa, además, que aproximadamente el 50% de las bajas laborales son causadas por estrés y el absentismo supone en Europa, o borrugado por estrés, unos 20.000 billones de euros. Era el momento de determinar que eso suponía un coste importante. Y además, en aquella reunión del Parlamento estaba presente un investigador de la London School of Economics, o Political Science, que fue el que transformó sus datos de estrés en economía. En economía, que al final mucha gente solamente entiende las cosas cuando se traducen en porcentaje del PIB. Certificado. Entonces decíamos que estamos afectando a la capacidad de innovar y de desarrollar nuevos avances en las empresas europeas. Y Europa lo que está vendiendo fundamentalmente es innovación y diseño. Hablábamos de que el laboratorio de estrés de la Universidad de Santiago lo creasteis en los años 90, hace tiempo ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo se os ocurrió? Porque entonces, supongo que era casi una extravagancia que a alguien de Santiago de Compostela se le ocurriera crear un laboratorio sobre el estrés. ¿Fue así un poco cómo surgió esa iniciativa? Bueno, fue algo como todo en la vida, ¿no? Frutó a veces de las casualidades. Yo siempre recuerdo con mucho cariño la famosa frase de John Lennon cuando decía que la vida es algo que te pasa mientras haces otros planes, ¿no? Pues yo un día, precisamente, bueno, pues en aquel momento ETA secuestraba a muchas personas y, bueno, pues en un programa de televisión se habló de que se observaba una cierta relación de causalidad entre el estrés causado por un secuestro prolongado y la aparición de cáncer. Yo en aquel momento estaba trabajando en neuroendocrinología, viendo los efectos de fármacos ansiolíticos sobre la respuesta neuroendocrina al estrés y me encajaba dentro de mis planteamientos. Entonces, bueno, al día siguiente fui a la facultad, indagué en la biografía científica y comprobé que sí que había algunas evidencias importantes, tanto en experimentación como en clínica, que apuntaban a esa dirección y lo que se me ocurrió fue buscar una solución, aplicando fármacos, aplicando métodos que pudieran repetir la respuesta inmunitaria al estrés. En el año 92 se celebró en Santiago un congreso sobre estrés, al que me invitaron, y ahí conocí, bueno, pues a personas que veían el mismo problema que yo, pero de diferentes puntos de vista, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico y un farmacólogo, bueno, pues encontró la perspectiva holística que necesitaba, ¿no?, para completar. necesitaba para colaborar y surgió una relación, un idilio entre el carronisca, entre el departamento de investigaciones sobre estrés del profesor Levy y nosotros. Y, vamos, prácticamente desde aquel momento nuestro laboratorio se llamó Laboratorio Elena Levy de Neuroinmunología y, bueno, pues hemos colaborado ampliando nuestro espectro de actuación hacia diferentes frentes. Y, en estas dos décadas, para que la gente sepa un poco, ¿qué habéis conseguido? ¿De qué cosas estáis especialmente orgullosos, Manuel? Pues hemos pasado desde la observacional a lo molecular. Hemos trasladado los datos que estaban latentes en la imaginación de las personas. La intuición, casi, la intuición. La intuición, sí. Galeno, en el siglo II a.C., ya decía que las mujeres que eran melancólicas eran más proclives al cáncer de mamá que las sanguíneas. Pasando por William Osler, que decía que a la hora de pronosticar la evolución de una enfermedad provocada por agentes infecciosos, era preferible indagar en la cabeza de los pacientes más que, por ejemplo, en una tuberculosis en los pulmones. Ya bien entrado el siglo XX, pues hubo gente que hizo estudios en animales de experimentación en los que se comprobaba que el estrés sí que era capaz de producir inmunodepresión, favorecer la aparición del cáncer y que este, además, fuera más grave. Nosotros tiramos un poco de la bioquímica pensando que era bueno determinar cuáles eran las comunicaciones neuroquímicas evidentes, demostrables, cuantificables. Y llegamos a descubrir que había receptores para neurotransmisores en células inmunitarias y que esa presencia, por ejemplo, era capaz de activar con mayor gravedad la esclerosis múltiple. Ni más ni menos. Y con antagonistas de serotonina somos capaces de bloquear la evolución de la esclerosis múltiple en animales de laboratorio. Hace unos cuantos años publicamos un ensayo que fue incluido en una publicación que se llama Lead Discovery que recoge los 10.000 hallazgos más importantes en el mundo. en ese año que puedan ser objeto de tratamientos futuros. Ahí estaban los antagonistas de un tipo de receptor para serotonina para esclerosis múltiple. De lo que se está trabajando, por ejemplo, ahora en este momento en Stanford con gente de mi equipo. Y, bueno, pues, por ejemplo, ver cómo podríamos, con antagonistas para la serotonina, bloquear la migración de un cáncer de próstata hacia el hueso. Y se consigue, por lo tanto, para los más escépticos les estamos proveyendo de pruebas tangibles, cuantificables. Científicas, ¿no? Aplicando métodos estadísticos lo más estrictos posibles para que se convenzan de que, si bien es importante cuidar no solamente la evolución de la enfermedad física con la cirugía, con la bioterapia, con la quimioterapia, también es importante cuidar la mente de los pacientes. O sea, esta es la sensación que tiene mucha gente de una forma intuitiva que comentábamos de que la forma en la que un enfermo de cáncer encara la enfermedad influye en el resultado final de esa enfermedad, ¿no? O en la capacidad para superar la enfermedad o para no. Esto de, bueno, pues tener ánimo, digamos, a la hora de recibir un diagnóstico tan terrible como es el de un cáncer, ¿no? Desde luego que sí. Además, ahora nos apoya muchísimo la epigenética. El DNA no es nuestro destino. Sabemos que, además, hay factores ambientales que condicionan cambios en nuestro ADN. Nosotros funcionamos con el 10% de nuestros genes. Tenemos una alta población de genes que están silenciados por procesos de metilación. El estrés puede, por ejemplo, provocar la desmitilación de una serie de oncogenes que nos pueden producir un cáncer o puede incluso alterar la metilación de antioncogenes. Puede desmitilarlos o podometilarlos, inactivarlos. Por tanto, podemos, mediante factores ambientales, la alimentación, contaminantes, pero también el estrés, afectar a nuestro genoma y, por tanto, favorecer la propensión hacia el cáncer. Pero también hay una serie de cambios que pueden aparecer cuando el cáncer está establecido que también son epigenéticos. El cáncer de próstata o el cáncer de mama, la mayoría de los casos, son sensibles a la acción, en el caso de próstata, de los andrógenos o en el cáncer de mama, de los estrógenos. Hoy en día se utilizan antiandrógenos y antiestrógenos para conseguir que un cáncer de próstata, que antes sería mortal, tenga una larga evolución e incluso se cure. Pero puede haber un momento en que el receptor androgénico o el estrogénico deje de funcionar y, por tanto, esa terapia, que es de primera línea, no funcione. Pues la falta de expresión de esos receptores para andrógenos o estrógenos son cambios epigenéticos, son cambios en la genética provocados por factores ambientales. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que podemos reducir la inactivación de esos receptores, por tanto, favorecer la expresión genética de esos receptores mediante factores de tipo psicológico. Qué interesante. Me consta que Manuel ha participado en algunas reuniones de una riqueza que tenemos aquí en Galicia, yo no sé si está suficientemente que explotada, que son los balnearios a la hora de combatir el estrés. ¿Estamos sacándole poco partido a esa riqueza, incluso desde este punto de vista, a la hora de aligerar estrés es que, como ya vemos, tienen consecuencias tan graves? Sí, bueno, hay cierta control sobre la balneoterapia y el cáncer. Nosotros participamos y, de hecho, casi organizamos una conferencia, un ciclo de conferencias sobre balneoterapia y cáncer, más que nada para aprender, además que para enseñar. Lo que es la reducción de estrés puede ser conveniente en estos casos. Lo que pasa es que la utilización de procedimientos físicos en algunos casos cuando un cáncer estativo puede estar proscrita. Ahora, todo aquello que suponga un bienestar y una posibilidad de afrontamiento de una enfermedad tan grave como es el cáncer, que supone, además, en muchos casos una disfiguración importante por los tratamientos quimioterápicos, puede ser bueno. Nosotros hemos aprendido en aquella reunión, bueno, pues, por ejemplo, que hoy en día en los balnearios pues algunas personas se someten a los procedimientos estéticos que los devuelve a la sociedad con más o menos el mismo aspecto físico sin que suponga un impacto en los demás y que ese impacto que tienen los demás y que nos transmiten a nosotros nos cause un trastorno psicológico que desde la perspectiva psico-neero-inmunológica podría tener una consecuencia sobre la evolución de la enfermedad física. ¿Cuál es la situación de estrés más terrible que puede vivir un ser humano o depende del ser humano? Depende del ser humano. Depende fundamentalmente de lo que haya vivido antes, es decir, de los mecanismos de aprendizaje que nos permiten afrontar ese estrés. En segundo lugar, también depende del soporte social que tengas, tanto del entorno familiar, de los amigos, como lo que te configura, digamos, la propia sociedad en la que vives. Y, lógicamente, depende también de la intensidad, el estímulo estresante. Pero, por ejemplo, hay, no sé si responde a un mito que probablemente es una leyenda urbana, situaciones de estrés brutales, que esto hemos oído más de una vez, por ejemplo, una persona que se enfrenta a una situación de estrés brutal y que, por ejemplo, en segundos el pelo se le pone blanco. ¿Esto puede suceder? ¿Se pueden producir reacciones tan extremas del organismo ante una situación de estrés? Lógicamente, sí. Además, las propias sociedades avanzadas están preparando sistemas de afrontamiento para situaciones de catástrofes locales y globales. Recentemente hemos vivido situaciones dramáticas como, por ejemplo, el tsunami de Japón. Pero, previamente, ya hubo casos, por ejemplo, como Chernobyl. En Chernobyl, Lena Levy, que estuvo en la comisión, bueno, pues, nos ha transmitido que gran parte de las patologías no fueron debidas directamente a la radiación, sino al miedo a los efectos secundarios que tendría esa radiación. Ha habido un incremento porcentualmente muy importante en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que no tenían que ver en principio con la radiación. El miedo a las consecuencias de la catástrofe. Nosotros trabajamos y, de hecho, organizamos con antelación a este encuentro hace un par de años una conferencia sobre estrés en situaciones de alto riesgo en la que intervinieron personas que trabajan con las fuerzas del orden público, atención primaria, atención especializada, protección civil. Y, bueno, pues, fruto de aquello surgieron, primero, conocimiento de un impacto importante de enfermedades causadas por el sistema inmunitario en los grupos de población que intervienen inicialmente en estas circunstancias y, como fruto de ello, de este conocimiento también se diseñaron medidas. Medidas que hoy en día están plasmadas en manuales que llevan, en algunos casos, vehículos dedicados por la atención inmediata de catástrofes locales. Por ejemplo. Pero estamos también enfocados hacia catástrofes globales. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? ¿Y puede suceder que yo esté estresadísima y no sea consciente de que lo estoy? Sí, sí. Se puede estar estresado y perfectamente sentado en una silla en la esquina de una habitación. Lo que sucede es que la relación al estrés es muy diferente. Los anglosajones hablan mucho del anger in and ground, es decir, interiorización o esterilización de la ira entre el mismo problema. Yo recuerdo que en el año 92 conocí al recientemente fallecido Charles Spielberg, que era presidente en aquel momento de la Asociación Americana de Psicología. Y, bueno, cuando escuchó mis contribuciones a la neuroinmunología, recordó que en un momento determinado, pues, hubo un ensayo en Japón en el cual, bueno, pues, sí que se sabía que los japoneses tenían más propensión al cáncer de estómago porque consumen pescado crudo condimentado con talco. Y el talco, pues, la cantidad de veces está contaminado con asbesto azul, que es cancerígeno. Pero, curiosamente, poblaciones inmigrantes hacia Japón, que en principio son como más anger out, es decir, que exteriorizan más la ira, llamémoslo de más latinos, ¿no? Sí. Pues, con la misma dieta tenían menos incidencias de cáncer de estómago. Entonces, él hizo un estudio en el que él comprobaba que había una correlación entre la propensión hacia la interiorización de la ira con una disminución en la inmunovigilancia en las poblaciones de células que se llaman natural killer, agresores naturales, que cuando ven una célula tumoral las reconocen y la destruyen, mientras que los anger out tenían más actividad natural killer, más actividad agresora natural, eran resultados del año 91, lógicamente muy incipientes, pero utilizando método científico y en pacientes. O sea, que la ira hay que sacarla, o sea, conviene desahogarse. Yo creo que fundamentalmente es saber afrontarla, es decir, todos hemos sido estudiantes alguna vez y el primer suspenso ha sido catastrófico, se nos acababa el mundo. En el segundo ya veíamos que había más posibilidades de solución. Tenemos ya más mecanismos a los que recurrir, más estrategias. Yo creo que la vida es eso, es decir, nosotros lo decían el otro día en el encuentro. Quizás los españoles en este momento pues recordamos momentos dramáticos que hemos vivido en el pasado que han llevado a una situación de desempleo masivo, de unas medidas de austeridad, bueno, la crisis de los 50 que llevó a la inmigración. ¿Por qué? Aquí nunca chove con un escamparo, por ejemplo. Hemos vivido una década prodigiosa en la que hemos gastado dinero en cosas que no necesitábamos para imprisionar a gente que no nos importaba absolutamente nada. Quizás, bueno, la lección que hemos de aprender es que si bien es normal que tropecemos varias veces en la misma piedra, lo que sí que no es normal es que nos enamoremos de la piedra. Entonces, por lo menos, nos demos cuenta de que hay que ajustar quizás los gastos a los ingresos que tengamos. en este momento es dramático. Yo venía en el coche escuchando que en este momento la capacidad de ahorro es inferior todavía a la capacidad de reducir gasto. Pero eso nos va a llevar yo creo que a hacer una balanza de pagos doméstica mucho más equilibrada para prevenir situaciones como estas de manera que cuando sucedan que son ciclos pues tengan un impacto menos importante a nivel social y a nivel económico. En cualquier caso, ¿es cultural el estrés? Hay culturas que lo gestionan mejor y culturas que lo gestionan peor. Salió ya con alguna cosa en lo del carácter latino y hablabas también de las mujeres melancólicas y las sanguíneas. ¿Hay algo cultural en la forma de enfrentarse a los problemas? Desde luego que sí. Y además, también hay factores medioambientales en diferentes culturas que son especialmente importantes. Por ejemplo, hay estudios epidemiológicos que demuestran por ejemplo mayor tendencia al cáncer de mama en algunas zonas de una misma ciudad con respecto a otras. Y no son factores, no son contaminantes químicos los que impactan en la población, sino muchas veces es el estrés que condiciona la presencia de actividades... De una discoteca en la puerta de tu casa, por ejemplo. O un aeropuerto. Y se diseñan medidas adecuadas para prevenir esas consecuencias. ¿Y los niños? ¿Sufren estrés los niños pequeños? Los niños crecer es un elemento muy muy estresante porque nos vamos encontrando cada vez con cosas más nuevas, con cosas nuevas. Y nosotros cuando éramos estudiantes, niños de colegio o niños de universidad, quizás la demanda que teníamos era inferior. Hoy en día pues un niño que quiere entrar en la facultad de medicina pues tiene que superar unos ratios, unos índices de excelencia muy grandes. Tiene más expectativas que atender por todos lados. En esta época, bueno, si quieres hacer medicina, mal sería que no pudieras entrar. Pero hoy en día niños con una gran vocación acaban yéndose a lugares muy distantes porque tienen que cumplir con ese sueño. Y eso, lógicamente, un día de una selectividad con ese alto requerimiento, con esa expectativa que tiene él o tiene en su entorno, acaba sufriendo muchísimo más. Levy, por ejemplo, pues siempre hace referencia a este concepto de que a veces sufrimos de estrés cuando las expectativas que tenemos nosotros son superiores a nuestras capacidades o bien cuando las expectativas que tiene nuestro entorno son superiores a la capacidad que nosotros tenemos de aportar al entorno. Y eso los niños y los adolescentes lo sufren muchísimo más. Y los padres supongo que tenemos muchas culpas de las expectativas que a veces depositamos en los niños, ¿no? Desde luego que sí, pero también los padres nos estresamos con las expectativas de nuestro entorno. Sí, pues al final es un ciclo vicioso. Bueno, estamos hablando del estrés malo, pero supongo que hay un estrés bueno también, el que nos permite seguir adelante, ¿no? Lógicamente, sin estrés la vida sería imposible. La fecundación supone un estrés para las células que fecundan y las que son fecundadas. Y hay veces que a consecuencia de ese elevado estrés que a veces se traduce en un estrés oxidativo o de otro tipo, pues no se produce. El crecer dentro del vientre materno es un factor estresante para el feto y para la madre. Y eso, bueno, pues supone en muchos casos pues algo beneficioso. Una actividad como por ejemplo la cirugía o un deporte de riesgo supone un estrés positivo, pero que nos satisface. Lo malo es cuando esa actividad quirúrgica lleva un fracaso o cuando el deporte de riesgo lleva un accidente. En esos casos, lógicamente, pues hay un cambio de cualidad. Y es precisamente lo que define Levy en su famosa obra El estrés puede ser la salsa de la vida o el beso de la muerte. Muy bien esa dicotomía. Bueno, estamos hablando de las estupendas investigaciones que se están haciendo aquí en Santiago de Compostiera en este laboratorio de estrés y neuroinmunología y estamos hablando de crisis también. Así que me gustaría juntar los dos conceptos. ¿Qué tal os va con relación a la crisis y a esos recortes que están sufriendo las universidades y los departamentos de investigación también? Pues un país que no invierten I+.D. es un país que no progresa. En este momento, nosotros, ya digo, somos científicos, no somos políticos ni tenemos pretensión de ocupar el puesto de los políticos, pero reclamamos lógicamente más apoyo. ¿Por qué? Porque una de las maneras de salir de la crisis es invirtiendo en I+.D. Todos los países que invierten en I+.D. están a la cabeza del mundo y nosotros tenemos que estar en esas circunstancias. Nos adaptamos y a veces, bueno, pues aprovechamos nuestras baterías de ensayos para hacer, como estamos haciendo nosotros, screening o cribado de nuevos fármacos y estamos poniendo la imaginación intentando, bueno, pues ser capaces de que moléculas que están en síntesis química o que proceden de fuentes naturales utilizando baterías que nos permiten saber su efecto antitumoral, antimetastático, pues saber si son buenas o no son buenas y como fruto, digamos, de esa diversificación que nos ha obligado a la crisis, pues hemos conseguido también avances importantes. Tenemos moléculas muy interesantes que de la crisis no las hubiéramos conseguido. Pero bueno, es bueno que tanto en unas líneas como en otras el aporte de diferentes fuentes pues sea el mejor. Claro, porque hay científicos que sostienen que lo que está pasando es lo que está pasando es lo que está haciendo en T grave como para que en unos años bueno, pues España tenga un problema con el I más D, ¿no? Nosotros lo que vemos, lo que nos da mucha pena es que gente que hemos formado en España se va afuera y no tenemos la convicción de que vuelva algún día porque tenga la seguridad de que en otro envite de una crisis futura bueno, pues no se queden como ha sucedido en este caso muchos de ellos pues en una situación de desamparo total. Creo que vamos invertir en I más D es invertir en economía y es invertir en que de esta situación se lo hagamos lo antes posible. Bueno, Manuel Feire Garabal participó también en la creación de una iniciativa muy interesante también que tiene unos años ya que es el Grupo Compostela ¿qué es el Grupo Compostela? Pues el Grupo Compostela es una red de universidades que inicialmente se creó pensando en vincular a las universidades que físicamente estaban en el Camino de Santiago fue una iniciativa que se inició en el año 92 enviamos una comunicación a las 3.000 universidades que están en los Caminos de Santiago y tuvimos una contestación masiva de casi un centenar de universidades. Les reunimos en Santiago y les dijimos queremos trabajar juntos y dijeron que sí. Llevamos más de 20 años trabajando juntos hoy en día el Grupo Compostela es el grupo de universidades más grande del mundo no solamente tiene universidades físicamente en el Camino sino aquellas que comparten ese espíritu a partir del cual se creó Europa que es el Espíritu del Camino en esta ocasión nosotros los invitamos yo bueno pues después de muchísimos años de haberlo dejado en muy buenas manos pues tuve la invitación de volver a formar parte de la Comisión Ejecutiva y propuse que este tema que yo consideraba que era importante la crisis económica consecuencias sociales y sobre la salud y precio de la inalición pues fuera motivo de una reunión en la que fueran organizadores con nosotros y de una próxima reunión coincidiendo con la asamblea que se celebrará en Lituania y me dijeron me dijeron que sí pero curiosamente surgió un comentario es una frase de Pablo Coello que dice que el camino empieza cuando llegas a Santiago entonces hemos llegado a Santiago y a partir de Santiago generamos precisamente un camino de esperanza en la lucha frente a las consecuencias nocivas de la crisis en salud y en economía pues que interesante Manuel de verdad enhorabuena por todo ese trabajo por cosas tan importantes que se están haciendo aquí en Galicia concretamente en Santiago de Compostela da gusto hablar con gente más allá de los políticos con los que nos encontramos todos los días por cierto los políticos están muy estresados o nos parece a los demás y no están tanto yo creo que todos los seres humanos tenemos un nivel de estrés yo creo que nadie no es protagonismo digamos el estrés no es patrimonio de nadie yo me imagino que habrá políticos muy estresados máximo en estos momentos y otros menos estresados pero también lo que yo creo que es cierto es que ellos están sometidos a muchísimas pruebas a lo largo de su dilatada vida profesional y bueno pues también han desarrollado mecanismos de afrontamiento para intentar responder más eficazmente no solamente desde el punto de vista psicológico sino también desde el punto de vista biológico a esos estímulos estresantes pues de verdad muchísimas gracias por acompañarnos esta noche enhorabuena por vuestro trabajo seguiremos muy de cerca para ver cómo evolucionan esas investigaciones muchísimas gracias y muy buenas noches vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad a la vuelta vamos a seguir hablando de cosas que han pasado este día ya saben que por fin Mariano Rajoy ha cedido nunca una comparecencia parlamentaria fue tan esperada hoy ha confirmado que efectivamente se someterá al escrutinio de las cortes para ver qué ha pasado en su relación con el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a la vuelta de publicidad θεirá con la vuelta de publicidad y aseguran de conocer en su relación n poder